En las próximas horas se estará llevando a cabo el lanzamiento de las convocatorias del programa Becas que cambian vidas para programas de pregrados. Esta información se estará entregando a través de un Facebook Live a través de la cuenta de la Alcaldía Distrital, en donde también se darán a conocer los beneficiarios de las becas Centenario para posgrados. Camilo Díaz, líder de este programa, entregó detalles de la convocatoria. Estuvimos desde el 4 de marzo al 4 de abril con la convocatoria abierta. Las personas que estaban interesadas se inscribieron, se postularon, adjuntaron sus documentos que se exigían los requisitos y después se pasó a un proceso de revisión de las personas que cumplían un proceso de selección. Son alrededor de 940 millones de pesos que la Alcaldía Distrital destinará para el segundo semestre del año 2022 para programas de pregrado y posgrados a quienes tengan el sueño de alcanzar sus metas. Este tema de posgrado, a diferencia del de pregrado, las personas pueden elegir su universidad. Esto es un fondo que nosotros tenemos con ICTEDS, en el cual nosotros consignamos los recursos al fondo y ellos dan la administración del recurso. Entonces ellos ya hacen su trámite de inscripción y ellos hacen el pago directamente a la universidad. Pueden ser universidades tanto nacionales como internacionales. Las convocatorias para especializaciones y maestrías serán nuevamente abiertas durante el próximo año. No hay límite de edad para quienes quieran estudiar y son alrededor de 16 centros educativos quienes tienen convenio con la administración distrital.